En el programa de hoy, Basílica del Santo Sepulcro en Tierra Santa reabre sus puertas al público. Además, anuncian fecha para reapertura de los museos vaticanos. Y en el marco de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, Papa Francisco pide que se compartan historias constructivas. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros hoy, Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el programa contándoles que la Basílica del Santo Sepulcro reabrió sus puertas al público bajo un protocolo de protección. Veamos. Tras casi dos meses de haber cerrado para evitar la propagación del coronavirus, la Basílica del Santo Sepulcro en Tierra Santa reabrió sus puertas al público el pasado domingo 24 de mayo, y en que la Iglesia celebra la fiesta de María Auxiliadora. Días antes de la reapertura, a través de un comunicado conjunto firmado por los líderes de las tres comunidades cristianas que custodian Tierra Santa, se dio a conocer el protocolo de seguridad establecido para evitar el contagio del COVID-19 en las instalaciones del recinto. En esa línea, se ha estipulado que el número de visitantes estará limitado a 50 personas, y a la Basílica solo podrán ingresar quienes no tengan fiebre, síntomas de la enfermedad o infecciones, y quienes tengan cubierto adecuadamente el rostro con mascarilla. Asimismo, dentro del lugar las personas deben mantener una distancia de dos metros y evitar cualquier acto de devoción que pueda incluir contacto físico como tocar o besar piedras, íconos, vestiduras y al personal del templo. Al respecto, los encargados de custodiar la Basílica del Santo Sepulcro manifestaron que desde este lugar sagrado seguirán rezando por el fin de la pandemia y pidiendo especialmente por Israel, que presenta más de 15 mil casos y centenas de personas fallecidas a causa del COVID-19. Ahora vamos hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos comentará el mensaje que dio el Papa Francisco para la Jornada de las Comunicaciones Sociales, y también una convocatoria especial del Santo Padre. Adelante, Miguel. Hola, Edi, ¿cómo estás? Esta semana se ha celebrado la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y en ese contexto el Papa Francisco pidió que se compartan historias constructivas que ayuden a comprender que todos somos parte de una historia más grande que nosotros. Al finalizar el rezo del rey Nachelli desde el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco dedicó unas breves palabras a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, y subrayó la necesidad de tener historias que permitan mirar al futuro con esperanza. En el mensaje de este año, con motivo de esta jornada, el pontífice subrayó que necesitamos respirar la verdad de las buenas historias, historias que construyan, no que destruyan, historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Por otra parte, el Papa Francisco convocó un año especial de aniversario por la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la creación. Desde el pasado 24 de mayo y hasta el 24 de mayo de 2021, se celebrará un año especial de reflexión sobre la encíclica Laudato Si que cumple cinco años desde su publicación. El Papa Francisco afirmó que se trata de una oportunidad para reflexionar sobre el compromiso con el cuidado de nuestra casa común y de nuestros hermanos más frágiles. Señaló también que con esta iniciativa del Dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral, se intenta difundir esta encíclica en la que se llama La atención del grito de la tierra y de los pobres. Además, el 24 de mayo se celebró la fiesta de María Auxiliadora, y el Papa Francisco dirigió unas palabras a los católicos de China, cuya iglesia se encuentra bajo el patronazgo de esta advocación mariana. El pontífice pidió unirse espiritualmente a los católicos chinos con motivo de las celebraciones de la fiesta de su patrona, María Auxiliadora, venerada en el Santuario de Sesán, en la ciudad de Shanghái. El Papa Francisco animó a los católicos chinos a ser fuertes en la fe y firmes en la unión fraterna, alegres testigos, promotores de caridad y buenos ciudadanos. También con motivo de la fiesta de María Auxiliadora, el Papa Francisco envió un afectuoso y cordial saludo a los miembros de la familia salesiana. El pontífice recordó con agradecimiento la formación espiritual que recibió de los salesianos cuando asistía en el año 1949 al Colegio Wilfrid Barón de los Santos Ángeles, en la ciudad argentina de Ramos Mejía, donde cursó sexta elemental. Confiamos en la intercesión de María Auxiliadora a todos los discípulos del Señor y a todas las personas de buena voluntad que en este tiempo difícil y en todas partes del mundo trabajan con pasión y empeño por la paz y por el diálogo entre las naciones, dijo el Santo Padre. Esto es todo desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. En otras noticias les contamos que hace poco anunciaron la fecha para la reapertura de los museos vaticanos cerrados hace casi tres meses por la emergencia del coronavirus. Veamos los detalles. Después de casi tres meses de cierre debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, los museos vaticanos volverán a abrir sus puertas al público el próximo lunes primero de junio, siguiendo una serie de medidas para evitar la propagación del virus, como el compromiso de mantener las distancias sociales, respetar las reglas necesarias de higiene y contar con la presencia permanente de personal médico y de salud de la Misericordia de Italia. Las personas que ingresen al museo serán sometidas a un control de temperatura con los escáneres térmicos apropiados. Tendrán que usar mascarillas y deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico disponible. Por su parte, la directora de los museos vaticanos, Bárbara Yata, manifestó que la reapertura también estará marcada por importantes innovaciones, como la restauración del Salón E. Constantino, uno de los cuatro salones de las Salas Rafael, y la incorporación de un nuevo recorrido en autobuses abiertos, ecológicos y panorámicos para descubrir los jardines del Vaticano. Además, expresó que el reinicio de las visitas públicas irá acompañado de un espíritu renovado para compartir el extraordinario patrimonio universal de la historia, el arte y la fe. Cabe destacar que en este periodo inicial no se aplicará el costo de la tarifa de preventa de cuatro euros. Asimismo, para poder ingresar a los museos vaticanos, será obligatorio hacer una reserva previa en el sitio web oficial www.museivaticani.va. Por otra parte, el padre Josef Casal, sacerdote católico que trabaja en el servicio jesuita para refugiados, manifestó que en Irak la situación de pobreza y carestía se agudizará debido a la pandemia. Veamos. Hace unos días, un sacerdote católico que trabaja en Irak explicó que el número de personas afectadas que no pueden cubrir sus necesidades básicas en el país son millones y que esto seguirá aumentando a causa de la pandemia del coronavirus. Así lo manifestó el padre Josef Casal, quien trabaja en el servicio jesuita para refugiados. Según afirmó, el brote de COVID-19 en este lugar de Tierra Santa y las medidas de mitigación impuestas por las autoridades de salud y de seguridad han sacudido la economía. El sacerdote jesuita precisó que a principios de este 2020 se calculaba que 4 a 1. millones de personas en Irak necesitarían asistencia humanitaria en una población que se estima en 38 millones de personas. Sin embargo, precisa que debido a la pandemia, los hogares vulnerables aumentarán y no podrán ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas debido a que estarán copiando estrategias que podrían agotar sus escasos recursos y endeudarlos aún más. En ese sentido, el padre Casal expresó que uno de los problemas más complejos en Irak es por los desplazados internos que dejó la guerra contra el Estado Islámico, que tomó control de algunas zonas del país desde 2014. Frente a este contexto, el sacerdote afirmó que el país necesita ayuda económica, pero también invertir masivamente en la paz. Y nos vamos hasta Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, que nos trae información sobre la reapertura de templos en diversas diócesis del país. Adelante Matías. Hola Edi y estimados televidentes, el placer saludarlos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para comenzar con las noticias, reabren los templos del país con excepciones en el ámbito de Buenos Aires. Los templos de diversas diócesis argentinas reabrieron sus puertas para la asistencia espiritual personal y rezos individuales bajo estrictas medidas de seguridad a excepción del arquidiócesis de Buenos Aires y de jurisdicciones eclesiásticas bonaerenses. En ningún caso están permitidas las celebraciones masivas. De esta forma, las arquidiócesis de Buenos Aires y de Tucumán y las diócesis de San Martín, Lomas de Zamora y Morón mantienen sus templos cerrados por decisión de sus obispos. En otro orden de noticias, el obispo de la diócesis de San Francisco, Monseñor Sergio Buenanueva, reflexiona acerca del sostenimiento de la vida de las comunidades cristianas en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo se sostienen las parroquias en este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio? Lo aprendimos. La cuarentena. ¿Cómo se sostienen? No me refiero solo al sostenimiento económico, aunque hay que hablar de esto, sin duda. Tampoco solo al sostenimiento de los puras. Me refiero a la vida de las comunidades cristianas. Las parroquias son, vos lo sabés, como un hormiguer donde muchas hormiguitas trabajan intensamente semana tras semana. Donan su capacidad, su creatividad, su ingenio, pero sobre todo lo más valioso que tenemos las personas para dar. Nuestro tiempo. Son un gran voluntariado. Desde que se decretó la cuarentena, desde el primer momento, los curas, los consejos de asuntos económicos, los laicos que nos forman, también quienes están en los consejos pastorales, vieron algo muy claro. Esta cuarentena va a afectar duramente a nuestras parroquias. Pero ahora, y esto también se vio con meridiana claridad desde el principio, ahora lo fundamental es ayudar a las personas, ayudar a las familias, especialmente a los más vulnerables. Para finalizar, organizaciones pro vida del país realizarán el próximo 30 de mayo una marcha virtual en defensa del niño por nacer. ¿Te enteraste que este gobierno quiere enviar el proyecto de aborto al Congreso? Por eso este sábado 30 de mayo a las 17 vamos a tener nuestra primer marcha por la vida virtual. Todos desde casa vamos a manifestarnos a través de las redes. Pero si este gobierno además intenta enviar el proyecto aún en tiempo de cuarentena, vamos a salir a las calles. Si nos obliga, así será. Tenemos derecho a manifestarnos, eso está en la Constitución. Pero además el derecho humano a la vida y el interés superior de niños están por encima de un decreto. Necesitamos el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Si es necesario, saldremos a manifestarnos. Si hay aborto, yo salgo. Estimados, gracias por estar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias Matías. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver. Católicos asisten a afectados por ciclón Anfan en Bangladesh e India. Y en México se llevó a cabo la novena marcha por la vida, pero esta vez de manera virtual. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que el paso del ciclón Anfan ha dejado millones de afectados en la India y Bangladesh. Y los católicos de la región se han organizado para ayudar a los más necesitados. Veamos. El pasado 20 de mayo, en medio de la pandemia del coronavirus, el ciclón Anfan tocó tierra y dejó decenas de fallecidos, millones de afectados, vastas áreas sumergidas y casas destruidas en los países de India y Bangladesh. Según UCA News, este desastre natural dañó las áreas costeras de los estados de Bengal Occidental y Odisha, al este de la India, dejando más de 14 fallecidos a la fecha. Asimismo, funcionarios de gestión de desastres de Bangladesh señalaron que el ciclón afectó 14 distritos costeros del sur del país, donde 10 de los fallecidos fueron víctimas del colapso de postes eléctricos, paredes cubiertas de lodo y de árboles. Frente a la difícil situación que atraviesan los países de Bangladesh y la India, Monseñor James Roman Boiraghi, obispo de Kulna, en India, manifestó que por el coronavirus han colaborado para sostener a fieles católicos afectados, pero que ahora también se verá la forma de ayudar a los que están sufriendo por el ciclón Anfan. En esa línea, el padre Paul Mongelli, director de Caritas India, dijo que los equipos están trabajando para evaluar la situación y proporcionar ayuda de emergencia a las personas en estado crítico. Asimismo, las autoridades locales de la India, que están recibiendo el apoyo total de la Iglesia Católica, señalaron que la arquidiócesis de Calcuta ha pedido a sus voluntarios que evalúen el daño ocasionado en la zona. Ahora nos vamos hasta Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles, que nos trae información sobre el recorrido que hizo la imagen de la Virgen de Los Ángeles en ese país. Adelante, Anastasia. Hola, amigos. Les saluda Anastasia Telles desde San José, Costa Rica. Y les cuento que el país cumple tres meses de estar en medio de la pandemia por el COVID-19 y las demostraciones de fe no cesan. Un ejemplo de ello es que la imagen de la Virgen de Los Ángeles, patrona de Costa Rica, sobrevoló por todo el país con el fin de llevar esperanza al pueblo costarricense que reza por el fin de la pandemia. Esto se realizó gracias al aporte de la empresa privada que facilitó un avión y un helicóptero en los que la imagen de la negrita recorrió el territorio nacional, acompañada por Monseñor Mario Enrique Quirós, obispo de la diócesis de Cartago, lugar donde se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de Los Ángeles. Cabe resaltar que este fue el segundo sobrevuelo de la imagen mariana. El primero se organizó al inicio de la crisis nacional por el COVID-19. Además, en este contexto, el padre Francisco Arias Salguero, rector del Santuario Nacional Basílica de Los Ángeles, comentó que le parece muy oportuno que la imagen vuelva a sobrevolar en mayo, que es el mes de la Virgen, ya que siente que tenemos que agradecer y pedir por su protección para que el país salga adelante y se minimice el impacto económico. En otro tema, en la diócesis de San Isidro de El General, jóvenes de la pastoral católica carismática Sal y Luz compartieron por medios virtuales oraciones, alabanza y mensajes de fraternidad con los residentes del hogar para adultos mayores Delfín Quesada. Con gran testimonio de evangelización, en medio del contexto de la pandemia, estos jóvenes ofrecieron su ayuda, llevando un momento de alegría a estos hermanos. Al respecto, el sacerdote Elí Quiros, párroco de la localidad, recordó que estaban haciendo vida el mensaje del Papa Francisco cuando hace algún tiempo invitó a unirnos, jóvenes y ancianos, en la iglesia, porque en el adulto mayor encontramos la sabiduría y en el joven el dinamismo y la alegría que ocupa la iglesia. Durante la actividad, los adultos mayores mostraron su felicidad y agradecimiento por el acompañamiento, ya que por medio de estos medios virtuales, los jóvenes se comprometieron a seguirlos acompañando. Por otro lado, en la diócesis de Ciudad Quesada, la más cercana a la frontera norte del país, limítrofe con Nicaragua, la Catedral animó a sus fieles a seguir colaborando con el Banco de Alimentos que tiene la finalidad de ayudar a los más afectados por la emergencia del COVID-19. Según se dio a conocer desde el mes de abril, la parroquia catedral instaló un toldo en el parqueo de la iglesia para recolectar alimentos no perecederos, productos de limpieza y aseo personal para ser entregados por medio de la pastoral social a los más necesitados de la diócesis. El cura párroco de la Catedral de Ciudad Quesada, presbítero Fabio Hidalgo Rojas, envió mensajes de motivación a sus fieles para que continúen solidarizándose con el más necesitado en medio de la actual crisis. El sacerdote destacó que se ha logrado ayudar a cientos de personas gracias a este Banco de Alimentos y con la articulación de la empresa privada, local y nacional. En algunos casos, los mismos sacerdotes fueron los encargados de entregar en las puertas de las casas la ayuda para las familias afectadas. Desde San José, Costa Rica, este es el reporte para EWTN Noticias. Seguiremos trabajando para llevarles mayor información. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Por otro lado, el reciente declaración de ese cardenal Osoro, arzobispo de Madrid, animó a la feligresía a priorizar a las personas, porque, según dijo, el después de la pandemia es hoy. Veamos. En su reciente carta semanal, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid en España, aseguró que el después de la pandemia es hoy y solo se podrá afrontar esta emergencia sanitaria del coronavirus si se le da prioridad a las personas con la mirada puesta en el Señor. De acuerdo al purpurado, no solo basta el ser cuidadosos y respetar las pautas que fijan las autoridades de la salud para evitar contagios, sino que desde ya se necesita ver y tratar a los demás con el mismo amor que el padre trata a sus hijos. En esta línea, el arzobispo de Madrid explicó que es preciso entender que Cristo no puede guardarse solamente para sí, sino que el creyente debe manifestar con obras que le pertenece para así restaurar la justicia, la reconciliación y el perdón con los demás. Por otro lado, luego de resaltar que esta pandemia ha dado pie a una crisis económica y social, el cardenal Osoro pidió a la feligresía dejar de lado los egoísmos y las competencias malsanas y que, por el contrario, se siembre unidad y esperanza, ya que al sumar esfuerzos en la misma dirección se podrá reconstruir el mundo en el que se vive actualmente. Por último, en la misiva, el purpurado insistió en la importancia de dejarse renovar por el amor de Dios, porque aunque Dios es justicia, es sobre todo amor. Ayudar, sí, pero al estilo de Jesús, viendo a las personas con los ojos de Jesús, viendo a Jesús en las personas, de esa manera estaremos cuidando unos de otros verdaderamente como nos cuida el Señor Jesucristo. En otras noticias, amigos, el pasado sábado 23 de mayo se realizó la novena edición de la Marcha por la Vida en México, esta vez de manera virtual por las medidas tomadas para contener la propagación del coronavirus. Para contarnos todo al respecto, está con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional de la Familia. Rodrigo, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, Erick. Hola a todo el público de EWTN. Rodrigo, cuéntanos cómo fue esta experiencia de realizar la Marcha por la Vida a través de las redes. ¿Cómo fue la respuesta de los participantes? Fue una gran experiencia. Una experiencia que ha sido la primera. Fue una participación enorme. Más de medio millón de personas tan solo en lo que es la plataforma de Facebook, con miles de participaciones en chats desde diversas plataformas. Fue algo que fue muy bueno y hay que reconocer a estos jóvenes entusiastas que tuvieron la iniciativa para convocar un fondo para atender a las mujeres que están con una maternidad en situación vulnerable para ayudarles. Eso fue fabuloso. Hubo grandes amigos por la vida, como Eduardo Berástegui, como el cantante Manuel y el cardenal Aguiarretes de la Ciudad de México. Por otro lado, Rodrigo, sabemos que los pro-abortistas están luchando siempre por imponer esta práctica en el país. ¿Cómo está la situación en México actualmente? La situación en el país con respecto al tema vida versus aborto, para que se hagan una idea, México está integrado por 32 estados de la República. 22 de ellos tienen una constitución a favor de la vida. Y lo que está haciendo el partido en el gobierno, que es Morena, es que pretende cambiar la constitución de 23 estados de la República para imponer el aborto en sus constituciones. Eso nos da una idea del calibre de esta lucha. El año pasado pudimos lograr parar todas sus iniciativas. No lograron una sola reforma constitucional de aborto. Sin embargo, este año están desatados con una insistencia atroz en tratar de hacerlo. Finalmente, Rodrigo, ¿qué acciones está tomando el Frente Nacional de la Familia para seguir defendiendo la vida en México? Hemos logrado y estamos en esta lucha a favor de la vida. Quiero comentarles con muchísimo gusto que de manera reciente, en el estado de Nuevo León, se logró una reforma a favor de la vida en el área educativa para que se difunda el aprecio y defensa de la vida desde su inicio natural. También logramos con mucha participación virtual el lograr sensibilizar a la mayoría de los legisladores del Congreso de San Luis Potosí y en San Luis Potosí ganó también la vida. Estamos en este esfuerzo también en el estado de Guanajuato y esperemos la próxima semana darles la buena noticia de que también ganamos, ganó la vida en Guanajuato. Así que estamos tratando de atender varios temas como por ejemplo el de amnistía que están tratando de llevarlo hasta el momento en tres estados de la República u otros como unas reformas locales de educación que también están terribles. Así que les pedimos su oración y su apoyo porque en México estamos luchando fuerte a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias a todo el auditorio de EWTN. Hasta la vista. Gracias, Rodrigo. En otras noticias queremos contarles que dos jóvenes seminaristas a través de un canal en YouTube vienen enseñando canto gregoriano dominico y así enriqueciendo la vida litúrgica de nuevas generaciones. Veamos. Desde noviembre de 2019 dos jóvenes seminaristas pertenecientes a una orden dominica en Suiza enseñan canto gregoriano a través de un canal de YouTube denominado O.P. Chant con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a vivir mejor la liturgia a través de este tesoro de la Iglesia Católica y evitar que este arte único desaparezca con el tiempo. Y es que el canto gregoriano es considerado uno de los mayores baluartes de la herencia cristiana y ha sido incluso elogiado por San Juan Pablo II por su poder unificador dentro de la liturgia católica y también por Benedicto XVI quien lo trajo de regreso al centro de la Iglesia por medio de numerosas iniciativas. Actualmente el canal O.P. Chant impulsado por los seminaristas Stefan Ansinger y Alexandre Fresato cuenta con más de 17 mil suscriptores y funciona como una especie de biblioteca musical online mediante la cual los frailes comparten con el mundo semanalmente un nuevo video para promover la riqueza del canto gregoriano que forma parte de la tradición dominica desde hace 800 años. Cabe resaltar que hasta el momento este proyecto es financiado enteramente por la misma Orden Dominica en Suiza sin embargo si usted desea ayudarlos económicamente puede enviar un correo electrónico a contactopchant.com y amigos con esto hemos llegado al final del programa de hoy gracias por haber estado con nosotros no dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales y en WTNoticias.com hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!